Música Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Ahora por último en nuestro programa te vamos a mostrar una embarcación Herencia Custom Boat que está motorizada con dos fuera de borda de altísimas prestaciones Estamos hablando del Yamaha F300, no te pierdas la nota Vamos a presentar en Paralelo Cero la Herencia Custom Boat del astillero Hardcraft Una embarcación motorizada con dos Yamaha fuera de borda de 300 HP cada uno Empezamos con las principales características Eslora 11 metros Manga 3 metros 55 Puntal 1 metro 20 Calado 80 centímetros con motores Potencia máxima 900 HP Combustible 600 litros Agua potable 150 litros Habilitación 12 pasajeros El Herencia Custom Boat tiene un diseño el cual se denomina Central Concept tan característicos en otras industrias como la americana Tiene una figura imponente por su tamaño como así también por las proporciones de su mando central con techo rígido Las comodidades para los ocupantes son múltiples y pueden distribuirse en el gran asiento de popa delante de la timonera o en el inmenso open de proa Siempre es invalorable la existencia de un baño a bordo pero uno con las dimensiones y altura de este aún más El puesto de mando con asiento para tres personas es otro de los puntos destacables de este producto Ubicado detrás de este espacio de gobierno y enfrentando el sillón de popa hay un gran módulo de servicio Ya mencionamos que el tope de potencia es de 900 HP En caso, la unidad probada tiene 600 HP totales lo que no es poca cosa Se trata de dos Yamaha F300 motores de 6 cilindros en V con 4.2 litros de desplazamiento con sistema DOC, 24 válvulas y son EFI, inyección electrónica Su peso es de 260 kg cada uno Tienen paredes cilíndricas fundidas con plasma que les da un 60% más de dureza que el acero al tiempo que reduce el peso y mejora la refrigeración El resultado, ahorrar hasta el último gramo de peso para obtener el máximo rendimiento sin sacrificar la durabilidad El sistema de admisión de escape optimiza el consumo de combustible y garantiza mayor torque un funcionamiento silencioso y baja emisión de polución Son los primeros V6 de la industria que se ofrecen con dirección electrónica incorporada Tienen 3 años de garantía o 300 horas de uso lo que ocurra primero realizando los servicios correspondientes La embarcación sale a planeo sin transición es decir, sin levantar la proa Mantiene una correcta actitud de navegación Es dócil en los giros y corta con suavidad el oleaje Gracias a su concepto innovador la herencia Custom Boat del astillero Hardcraft se destaca en un exclusivo segmento de embarcaciones Open y en este caso con un plus muy significativo el de estar impulsada con dos motores Yamaha de última generación que fusionan potencia, eficiencia y bajo peso otorgando estándares de excelente rendimiento ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo ComunidadNautica.com ComunidadNautica.com ComunidadNautica.com